Bueno, yo quiero agradecer la presencia de ustedes, también hay gente del Uruguay, hay gente de Chile, gente del Canal 13, hay gente de la radio de Monte Carlo, me dijeron, del Uruguay, la gente también de Rosario. Mirá vos, mirá si empezamos a nombrar de cada pago, debe haber de todos lados un poco, ¿no? Bueno, les voy a contar una intimidad. No van a pensar que nos da tanto el cuero para tener dos sonidistas, uno que está allá y otro que está acá, alcanza para este nomás. El que está escondido allá está haciendo una tarea profesional para el disco. O sea que esta noche y mañana vamos a grabar, mientras actuamos, el futuro larga duración que va a salir, para allá, para noviembre, porque este es el repertorio que yo gasto en el año. Ya lo van a tener almacenado, así que van a tener ustedes, gracias a la técnica del amigo Flores, por ahí registradas las risas de ustedes. Según se rían, se van a descubrir en el disco. Con esto no los quiero estimular. Todos los años, yo para enero cambio el repertorio, totalmente. Sé que si alguno vino el año pasado, tenga la seguridad que no va a escuchar nada parecido. Entonces, esto es condición sine qua non del humorista, sorprender. Y condición, diría, no del humorista, del humor. Siempre hay que sorprender. Y entonces, como de eso se trata, yo le voy a contar cómo la gente tiene tiempo para pararme en algún lado o para mandarme una carta y contarme algún sucedido. ¿Y qué es un sucedido? Algo que ocurrió realmente. Se le llama un sucedido. Entonces yo hago una selección, porque gracias a Dios ando por todo el país, de todos lados hay algo. Y le voy a arrancar con la historia de un amigo, que para que vean cómo fue, él me dice, mirá, te la quiero contar personalmente porque la bombao fui yo. Así arrancó. Y me cuenta que se encontró en uno de sus supermercados que son kilométricos, viste, que vos no alcanzás a ver el fondo del supermercado. Y que está lleno de góndolas. Y gente que se cruza y te esquivan con el carrito, te lo meten en la costilla, porque hay dos maneras. Y que te agarran la mercadería y que sacan y la ponen, no, esto no, dame dos, vas acá y ponen. Y está lleno de gente y vos andás las esquivadas. Y es todo gente que se cruza y góndolas para allá y góndolas para allá. En el medio de esa multitud se encuentra con una amiga que hacía años que no veía. Él, vos sos la Elsa, y si vos sos Ricardo, pero tanto gusto. Y se abrazaron, lagrimearon porque hacía tiempo que no se habían visto. Y después de todas estas cosas que ustedes saben cómo son, la alegría de verse con alguien querido, las preguntas que vienen a continuación. Y mi amigo le pregunta, ¿y tu marido? Y dice que ella baja a la vista y se le quebró la voz. Y se lo perdí. Y este enganchó mal el mensaje. Dice que se pone en punta de pie y dice, debe andar entre las góndolas. Pero es real. Cuando me lo contó y me lo imaginé, parado en punta de pie. La otra es de acá, de Buenos Aires. La señora que me contó esta historia es una señora de lo que dirían los periodistas del Jet Set. Pero me pidió que no revele su nombre. Dice, porque mira, la historia es con mi mamá. Mi mamá es una tipa muy gauchita, de la provincia de Buenos Aires, gente de plata, que tiene sus roces, pero son de campo. Tienen estancia y les gusta vivir en el campo. Y hay cosas que sabe y cosas que no. Y yo no me preocupo para decir, no mamá, que esto es así, que esto es así. Gente de mucho dinero, los padres de esta amiga mía, que es una señora muy importante de acá. Y dice, yo te lo quiero contar porque me parece que tiene en el fondo, tiene ternura. Es lindo para contarlo. No digas el nombre. Dice que una prima de ella, a la postre sobrina de su madre, se casaba. Y esta que se casaba, además era hijada de bautismo de su madre. Entonces dice que la madre la llama desde el campo. Y le dice, fulana, ¿te enteraste? Dice que se casa mi hijada, ¿no? Llegaron las habitaciones, ¿viste dónde es la fiesta? En el Sheraton, ¿che? Así que voy a tener que ir con una ropita decente, porque ahí se van a tirar el ropero arriba todas y la ferretería también. Y viste que yo siempre soy muy modestita para vestir, bien vestida, pero me gustaría ir con una cosa más importante. Y la hija, que conoce todo el ambiente acá, le dice, pero vení, mamá, yo soy, conozco las mejores casas de moda de acá. Y elegí lo que a vos te gusta. Es más, te regalo yo la ropa. No, 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 yo no quiero que vos me regales. No necesito tu plátalo. Yo quiero que vos me lleves a un lugar donde me vistan bien. Vení. Y viene la madre y la lleva a una de estas casas de ahí de la avenida al bien. Como ha visto, tenían de todo. Gino Bogani, Elsa Serrano, Pierre Carden, de la renta. Le entraron a mostrar modelo. Mujer de campo, acostumbrada a vestirse sin tanto atrevimiento, acá no iba a mostrar la hilacha. Ella quería una cosa acorde a sus años. Y le dijo, yo quisiera una cosa decentita, que sea linda, pero decentita. A tal punto que lo que le llamaba la atención fue un trajecito sastre, dice, terciopelo, con unos apliques, una suerte de flores simuladas, con unas pieles y unas piedras, muy lindo, siquiera. Y que le dijo, este está gauchito, este está como para mí, dice que le dijo. Y le dice, ¿cuánto sale esto? Acostumbrada a la modista del pueblo. Le dieron el precio y la costaron. Y le salió bien de adentro. Gente de plata, pero que no estaba acostumbrada a tirarla así en un modelo exclusivo. Y le dijo, entonces, a la flauta, dice, pero está saladito esto. Pero con total sinceridad se lo hizo. Y la dueña del local trató de defender su producto. Discúlpeme, señora. No se olvide, dice que esto es de Elsa Serrano. Ah, dice, ropa usada no le compro. Y me lo contó la hija de la cosa. Así que son sucedidos. El año pasado, para el cumpleaños de Fangio, hubo dos fiestas muy grandes. Una que se hizo el domingo con una carrera de turismo carretera y después se comió un asabo en el casco de una estancia ahí a 10, 12 kilómetros. El casco de una estancia vieja que compró la fundación del Museo de Fangio. Entonces se hizo una carpa muy grande, de esas como las que organizan, que habrán ido ustedes en alguna fiesta de fin de año de alguna empresa, que vos no sabés qué es carpa, porque está todo tapizado en raso y con arañas. Para 400 personas la comida. Ahí había un señor. Y me dice, ¿me permite? Sí, digo. Hace un año y medio que tengo esta historia en mi poder. Pero yo dije, hasta que no lo encuentre a la andecina, no se la voy a contar. Me pasó a mí. Pare la oreja. Fue una oportunidad que fue parecida a esta. Vio que acá estamos comiendo y estamos tomando. Y por ahí no nos damos cuenta que dentro de un rato tenemos que subir a un auto y volvernos para casa. Esta es una imprudencia muy corriente de los argentinos. Esto mismo me pasó hace un año y medio. Me invitaron a una comilona y fui. Arrancamos con unas empanaditas, para calentar las gomas, vio. Lechón frío, cordero caliente, achuras, chorizo, asau de vaca, ensalada, bien lubricado todo porque estaba saladito, postre, y uno para dentro, para la bodega. Después vino el whisky y yo siendo de arriba hasta rayo agarro. Así que estaba con los tanques llenos ya y llega el momento de volver. Y cuando voy a volver, una descompostura, hermano. Yo no sabía si era King Kong, Superman, sin la capa, no sabía qué era, era una cosa ahí adentro del auto. No sabía si bajarme del auto, ponerme a revolcarme por el pasto. No sabía qué ganas de qué tenía, era una cosa. Y veo las luces de una estación de servicio. Me dijo el nombre de la estación y todo. Está entre Balcarce y Ciudad General Belgrano, una ruta que hay que creo que se llama 29, que es última, recién hecha, que usted va solito ahí, cruza Ayacucho, le mete y sale a Ciudad Belgrano. Y ve la estación de servicio y le dice él al amigo, che, con el pretexto de cargar más, te voy a parar ahí. Voy a ir al baño, tomar una sal de fruta, no sé qué hacer. Detiene el auto, el empleado que viene, él que le dice, lléneme el tanque con esto. Y ya se iba para el baño y se acuerda de la sal de fruta. Y vuelve y le dice, jefe, tiene alical. Y el otro que le retira la manguera y dice, con tarjeta no le vendo. Textual también. El otro puede ser personaje inventado porque debe haber en su barrio uno o si usted es del interior, por ahí en su pueblo hay uno igual. Esos personajes que son de todos y no son de nadie, que usted los ve siempre pero no saben si tienen familia o dónde duermen. Ese hombre niño o niño hombre que hace changuitas, que no las tiene todas consigo, pero que se arremanga para hacer algún mandado y no estar con la mano extendida sino ganarse lo que va a comer en el día. Entonces pasa a ser querido por todo. Vamos a decir que este era de mi pago, le decían el churrinche. Y un tal Mendoza lo ve y le dice, churrinche, ¿estás haciendo algo vos? No, dice, ya le carpí ya a doña Elsa, le carpí todo y esta tarde le voy a picar la leña a don Ledesma y ahora no tenés nada para hacer. No. ¿Y te querés ganar una changuita? Bueno, andate hasta lo de Valdés, un taller electromecánico que hay allá. Decirle que te manda Mendoza que te dé el ventilador de mesa, el gris, que ya tenía que estar para el viernes pasado. Lo que no me acuerdo si eran 240 o 260 el arreglo. Te doy 300 y que te dé el vuelto. Y él cumplía el pie de la letra, repetía todo. Le faltaba un... Jugaba con un jugador menos en el equipo, pero él se arreglaba. Entonces vaya y dice, don Valdés me dijo, don Mendoza que me dé el ventilador y acá tiene la plata que él dice, no sabe si es 240 o 260 que me dé la boleta y me dé la vuelta. Y el otro le hace la boleta, el tipo, siempre nadie trataba de jorobarlo porque sabía que él iba y repetía justo lo que decía. Entonces le hacen la boleta. Era 240, le dan 60 de vueltos, se lo ponen en el bolsillo, le dan el ventilador y sale el churrinche con el ventilador. Cuando sale a la calle lo agarra una ráfaga cruzada de viento y el ventilador y fue todo uno. Se lo tiró y lo hizo bolsa al ventilador. Pero él no tenía maldad para nada, entonces juntó eso que había, estaba roto y se lo llevó igual a Mendoza. No tenía picardía él para decir me lo dieron así o... Entonces lo mira a Mendoza. ¿Así te lo dio Valdés? No. Ah, a vos se te cayó. No, lo tiré porque auténtico era. Dice, ¿por qué lo tiraste? No lo voy a tirar y se me lo dieron enchufado. Si conocen algo de mi discografía y de mis actuaciones saben que yo por ejemplo hay tres temas que no suelo tocar que son la política, la religión y el fútbol porque son para mí elementos muy irritativos para la gente sobre todo para los latinos y nosotros somos en la gran mayoría latinos. Pero como yo ando mucho también tengo la obligación de captar el ingenio popular de las cosas que son gratas para ser escuchadas. Algunas son muy ingeniosas. Y algunas pasan por el territorio de los políticos. Entonces, como yo no cuento chistes políticos, ¿cómo puedo hacer para rescatar ese ingenio popular sin entrar en el territorio de la agresión? Entonces, bueno, cambio de lugar la historia y cambio el rango de los personajes o cambio la situación de los personajes para que nadie sepa de quién se trata y ahí está la cosa y esto es lo que yo voy a hacer. La historia esta me la contaron en algún lugar de la Patagonia. ¿Está bien? Algún lugar. Son todas, las provincias son todas grandes, se parecen en todo. Llegó al gobierno un gobernador por el voto popular. Este gobernador nombra, digamos, un ministro de obras públicas. Ese ministro de obras públicas, como todo ministro nuevo, quiere hacer cosas que sirvan a la comunidad, a su condición de hombre público y en todo caso también al partido, que lo prestigie al partido. Así que le presento un proyecto al gobernador. Dice y esto lo vamos a hacer trabajando en armonía con todos los municipios del interior para que la obra sea armoniosa y no sea nada más que un desarrollo de la capital de la provincia como suele ocurrir, sino que también en cada una de las localidades de nuestra provincia llegue el desarrollo por el cual hemos luchado. El gobernador le dice me parece muy bien. Usted ya lo tiene conversado con cada municipio, está todo conversado y por eso vengo a pedir su autorización porque esto me va a llevar recorrer todos los municipios entre dos meses, dos meses y medio. Dice, ¿por qué tanto tiempo? Y usted sabe las distancias, señor gobernador, nuestra provincia es grandísima y las localidades están distantes unas de otras. Pero, ¿por qué va a demorar tanto? Y por lo que le dije, por las distancias tengo que ir en auto, pero hágame el favor, le dice, ¿para qué está el avión de la provincia? No, yo nunca subí en avión, lo va a tener que hacer ahora. El funcionario público no se puede dar el lujo de perder tanto tiempo, el pueblo no puede esperar tanto, así que va a tener que hacer de tripas corazón y va a tener que ir en avión. Lo mismo que planeó en auto, ahora los llama por teléfono y le dice que usted va a llegar en avión. ¿Y sabe lo que va a hacer? Que en cada aeropuerto o aeroclúa en el que va a aterrizar el avión de la provincia, ya esté el camión del combustible, mientras usted tiene la reunión con los del municipio para planificar todo y que usted les muestra en el lugar sobre los planos lo que usted quiere que haga, tanto en lo hídrico como en los desagües, todo este tipo de cosas, que ya esté el avión ya preparado con combustible y todo. Usted termina la reunión y que ahí mismo estos del municipio le avisen al otro municipio que usted salió para que cuando usted llegue ya esté el camión tanque ahí para cargarle la cosa y sigue. Y seguramente no va a ser menos de seis pueblos o siete en el día. ¡Uh! Sería importantísimo y así hicieron. Sincronizaron todo, o sea que tocaba la trompa del avión tocaba la la cabecera de pista y ya venía el camión de YPF. Cuando llegaban allá bajaba él ¿viste qué? Las manos. Y ya estaba el camión tanque YPF reponiendo combustible. Cuando él terminaba la reunión ya estaba todo arreglado ya el motor en marcha. Estos hablaban por teléfono llegaban al otro al otro aeropuerto o aeroclub según la importancia de la localidad y sobre aterrizaba donde ponía la trompa en la cabecera el camión de YPF a reponer combustible. fue a la perfección cronómetro todo. Ocho pueblos en el día cuando volvían le dice él al piloto le dice ¿sabes? Estoy impresionado. Primero que por el mismo apuro no tuve tiempo ni de tener nervios de andar arriba del avión nunca anduve en avión así que ni me di cuenta pero si hubiera tenido nervios o miedo creo que está resuelto la cosa por la brevedad como que hemos resuelto también los otros problemas. Mire lo que puede la modernidad en favor del hombre público. Esto a mí me hubiera llevado un mes. Recorrimos ocho localidades en lo que va luz de día porque estamos volviendo todavía con luz de día. Qué increíble mire estoy tan impresionado y ¿sabe la otra cosa que me tiene impresionado? Lo ligerito que manejaba el chofer del camión tanque que en todos lados nos estaba esperando. Ahí creía que era el mismo y que como era de YPF y ustedes dirán pero entonces este hombre era muy bruto. Ajá. Porque no terminó la historia. Esta es la primera parte. en el mismo vuelo no sé si alguna vez anduvieron en un avión chico si tiene control lo que le llaman piloto automático el piloto a veces cuando son esos viajes tediosos de tres, cuatro horas pone el piloto automático lo pone a nivel de altura que él quiere y se queda. a veces mira el mapa para ver las referencias y la laguna tal o el pueblito tal para ver que vaya en la dirección correcta o el radio faro para ver si pero nada más y está ahí y vos si no tenés nada para hacer mirás para abajo es todo igual para abajo cambian los manchones el color si está sembrado o no está sembrado si es pastura si ha habido secas si está mojado no tenés baño ahí no hay azafata así que es un aburrimiento así que si te aburrís por ahí te pones a hablar con el piloto como hizo el funcionario este y dígame ¿a cuánto estamos de altura? el otro mira el altímetro hace la traducción de pies a metros y andamos más o menos en los 3.500 metros ¡Nah! ¿Cómo no? no me diga ¿te sabe lo que me está diciendo? 3.500 son 3.500 y medio para arriba y le dice sí pero ¿te sabe lo que me está diciendo? ¿cómo no se lo voy a decir si vivo de esto? ¿quiere más? le dice y le destranca el piloto automático y lo mete para arriba y lo nivela 4.800 acá estamos a 4.800 no puede ser ¿quiere más? 5.600 6.700 7.000 y lo nivela acá estamos a 7.000 metros 7.000 metros realmente estoy impresionado ¿ustedes saben que yo soy funcionario? soy nacido y criado y orgulloso de esto y yo tenía conciencia de que nuestra provincia era grande pero no sabía que era tan alta vieron hace unos años cuando la inflación nos tenía contra las cuerdas las empresas extranjeras que tenían intereses en este país cuando tenían que traducir los pesos o los australes a dólares y de una insignificancia le daba hasta lástima yo y dice no, déjelo pero ahora la cosa cambió bastante y vienen ellos a buscar no esperan ni que les manden entonces ahora vienen lo que llaman gerentes de región gerente zonal tienen distintos especificaciones la jerarquía para América Latina ¿viste? promotor para el cono sur revisor del área latina y vienen para ver pero vienen para acá y cae un gerente zonal de una empresa anglo norteamericana con ciertos rudimentos del castellano no lo hablaba correctamente pero se hacía entender entonces le dice él al gerente de acá este mira señor gerente nuestra empresa por supuesto que goza y tiene toda la información al minuto de cómo anda la país este y cómo anda nuestra empresa pero a mí me gustaría la opinión del responsable de nuestra empresa en este país el gerente acá lo mira y dice se lo voy a sintetizar con un término muy nuestro esto anda re bien discúlpame no entendió ¿qué dijó para usted? que anda re bien que anda mejor que bien aunque ustedes usan mucho el bueno este sería re bueno ah pero discúlpame dice ¿qué es esto re? ¿es un prefijo? ah no discúlpeme dice también este es un término muy nuestro no es de no es de la lengua castellana es un costumbrismo nuestro nosotros para decir que una cosa es grande en vez de decir que es muy grande decimos es re grande si un tipo es muy gordo decimos está re gordo para decir que es más que gordo si el tipo es muy delgado está re flaco pasa un tipo fuerte en auto decimos pasó re fuerte ¿me entiende? ah pero esto está a prefijo de la lengua castellana no no le explico que no este es un costumbrismo nuestro diríamos un barbarismo idiomático pero bueno pero yo está queriendo saber una cosa esto que ustedes dicen está para costumbre de argentino si el pueblo entienda esto dice el pueblo lo expresa esto es lo que yo quiera saber porque entonces yo me meto en el detalle de la comunicación entre ustedes para poder entender alguna cosa que por ahí a mí escapa del aprendiz de mi español que es muy modesto no no es así lo invitan a comer el gerente de acá por una cuestión de cortesía van a un restaurante lo que llaman de cinco tenedores que es como decir en hotel de cinco estrellas que te dan unas cartas así miras para todos lados no entiendes nada porque está en inglés en francés que se yo y por ahí en un rinconcito en castellano el asunto es que te impresiona y él le dice como hombre creedor de las cosas de acá dice si usted me permite señor gerente yo le voy a sugerir de entrada unos fiambres que son de construcción artesanal nuestra de una región de por acá de muy buena calidad pero artesanal y lo vamos a acompañar con un vino que no es frecuente que lo tomen ustedes porque están acostumbrados a vino seco este es un vino afrutado de vino torrontés de la zona norte de nuestro país donde está la residencia del sol y como hay mucho sol la uva es especial y va a probar este vino entonces él aceptó comieron los fiambres tomaron vino torrontés vuelven con la carta y vieron que le ponen si es en inglés en vez de pollo chicken pero además pollo y tienen las distintas maneras de de que te traen el pollo son 20 maneras de pollo pero en estos restaurantes así lujosos el plato es grande pero lo que viene no es grande es una casita ahora decorado hermano es una cosa es un cuadro una rodaja transparente que puede ser tomate vos te das cuenta más o menos por el formato que es tomate porque es transparente una rodaja y hacen una una rodaja cortado transversal al pimiento para que parezca como una flor se la ponen ahí unos bastoncitos de zanahoria que primero los hierven y después le dan un rebosado por manteca y te los acomodan así y un toquecito de verde con una hojita de albahaca de perejil pero te morís de hambre pero ese se llama chicken a la no sé qué y vos sabés dónde comí ¿no? entonces el argentino le dice al mozo mozo para mí este pollo por la especificación que estaba no sé si en francés no sabés lo que pero le dijo este pollo y ahí el gerente inglés quiso aplicar lo que había aprendido y se quiso hacer el pícaro mozo dice para mí repollo sea para que fuera que fuera más grande que el otro el gerente argentino pensó que sería una costumbre de gringo no le preguntó nada fue lo único grande que trajeron ese día porque le trajeron un medio repollo boca abajo zancochau el inglés se dio cuenta que había metido la pata pero como dicen bien en el refrán un caballerito inglés no dijo nada porque a mí iba a quedar girando en descubierto con el subalterno así que se hizo el oso como que había pedido eso y como un duque le salía en hoja por las orejas pero se lo comió todo como a este para el gusto argentino le habían traído una cosita así que era un medalloncito de pollo de huesado le dice a él no le alcanzaba le dice mozo yo repito y el inglés dice ah no dice para mí pito solo la provincia de buenos aires en su organización política tiene para elegir intendente que es cada dos años elegir un intendente por cabecera de partido y las localidades chicas tienen un comisionado pero el intendente es el de la cabecera del partido y alguna vez fue así en Córdoba dice que en una de las campañas previas a una elección para intendente en un pueblito perdido de la Sierra de Córdoba acá hay uno de los candidatos arengar a la gente y pedir su apoyo y vengo hasta este lejano rincón de mi provincia de Córdoba a pedirle humildemente el apoyo yo quiero ser intendente del partido y ustedes se preguntarán para qué yo quiero resolver viejos atrasos que tiene nuestra provincia dar solución a viejos problemas de nuestra provincia y por eso les pido el apoyo a ustedes y tengan la seguridad que si llego a salir intendente lo que ustedes me pidan y esté dentro de las posibilidades de la intendencia lo van a tener y entraron a pedir a cuenta ya queremos un buzón queremos un buzón queremos le pareció tan modesto el pedido al candidato intendente dice señores hasta vergüenza me da como cordobés que nada más que eso pidan humildemente los de esta localidad me comprometo como cordobés y como argentino que si no llego al puesto de intendente como ciudadano común liso y llano y desde el llano les voy a hacer poner el buzón pero gana las elecciones y al mes tenían el buzón como venía bien barajado con la con la función ya se habló de reelección para los dos años así que al año y medio campaña de vuelta va a ser reelecto y vuelve al mismo pueblo y ustedes me conocen y ustedes saben cuáles son mis intenciones y ustedes saben cuál es el motivo de mi visita vengo nuevamente con la misma humildad de siempre a pedirle el apoyo de ustedes para lograr la reelección porque eso va a ser posible que yo concrete obras que no se pueden cumplir con un solo mandato así que les pido humildemente y lo que ustedes necesitan y esté al alcance del municipio saben que lo van a tener y entraron a pedir de vuelta queremos un buzón queremos un buzón quedó descolocado el funcionario pero cómo queremos un buzón si la primera obra de gobierno que hice en esta localidad fue ponerle un buzón a menos de un mes de haber asumido si dice pero ya está lleno ese claro porque le había puesto el buzón pero no le avisó al correo y si no le avisás y ahí en Córdoba me contaba un cura amigo que se llama Mamerto Menapache que lo habrán sentido los que son católicos saben de quién hablo es un sacerdote que además es monje benedictino ahí en los tolos para ser monje no necesitan ser sacerdote este cura además es sacerdote y escribe y cuenta cuentos y de ahí mi amistad con él hombre del norte de Santa Fe muy parecido a los chaqueños en la manera de hablar su nombre tiene que ver con la admiración de su padre de origen italiano por Fray Mamerto Esquiu y se llama Mamerto Menapache él dice decime Menapace o si no yo te voy a decir Landrichina y con tal sentido el humor este cura que cuando se presenta dice Encantado Mamerto y se me llamo pero no ejerzo porque acá es medio Mamerto el tipo entonces me cuenta que en la provincia de Córdoba en algún lugar en un pueblo había un tal Celestino Saucedo conocido también como Mesa de Bar porque tenía una pata más corta el Celestino Saucedo era propietario de una casa de provincia que son con mucho espacio 20 o 25 de frente por 50 de fondo 45 de fondo con entrada al costado con galería con glorietas con parral con algún limonero algún naranjo o alguna mandarina un paraíso para la sombra gallinero atrás quincho con asador para el asadito y esta casa era usada los viernes por los amigos so pretexto comer un asau de viernes para orejear el catecismo de 40 hojas ¿viste? entonces jugaban al monte jugaban al truco y se decía que jugaban por plata el comisario los tenía entre ceja y ceja pero no podía entrar porque nunca lo invitaron y siempre le esquivaron la invitada y alguna vez le propuso al juez y si hacemos un allanamiento y el juez le dice y si llegamos y están comiendo un asau o están jugando un truco y no hay plata en la mesa ¿de qué me disfrazo? yo le dice el juez porque viene gente de afuera no, son siempre los mismos y bueno no podemos hacer un allanamiento por un truco donde se juega algún peso hermano no, discúlpeme pero lo que lo tenía calentito el comisario es que el Celestino Saucedo tenía un loro el Pedro que como era loro de reunión de hombres solo tenía un lenguaje de bodegón pero agregado a esto que estos de general le habían enseñado que el loro diga muera el comisario y el loro encantado y muera el comisario y muera el comisario y muera el comisario y le daban pan con vino se mamaba el loro y repetía como si fuera un disco rayado y los tipos encantados dice ¿quién se tiene que morir? muera el comisario muera el comisario muera el comisario y todos se sabía pero no se sabía era voz popule pero y eso es lo que lo tenía calentito al comisario si no le permitían entrar de prep por policía con allanamiento ¿cómo hacía entrar si no lo han invitado nunca? entonces mirá como tramó la cosa el comisario le dice un día che Celestino vos sabés que tengo un primo en Colonia Carolla me mandó unos salames de la colonia hermano que son para ponerlo en un cuadro y me mandó unas damajuanitas de vino de uva chinche ¿viste? y yo quiero colaborar con ustedes uno de estos viernes que ustedes se juntan a comer unos asadas yo quiero poner mi parte y que si es que vos me invitas y que le va a decir al comisario y bueno voy el viernes llevo unos salames y llevo una damajuanita del vino este el frambueste y le dice el comisario y sabés que otra cosa que estoy curioso y conocen un loro que me dijeron que tenés boca es muy charlatán y se la dejó picando ahí como diciendo no me cambiés el loro porque yo estoy sabiendo y lo planchó y andaba este con el entuerto y qué hago yo qué hago porque va a venir y viene para eso y donde el loro diga muera el comisario vamos en cana todo dice que estaba en la panadería de ahí que se entera el cura este por otro cura y viene el cura del pueblo el párroco y lo ve al celestino que estaba así agachado esperando turno para el pan que uno va en los pueblos va a la hora que sale para que esté fresco el pan qué tal celestino el otro eh celestino te estoy saludando uy padre discúlpeme no lo vi uy qué cara te preocupa tenés algún vencimiento dice sí el viernes dice que te pasa y le cuente si usted sabe padre el comisario que nos tiene entre seje y seje usted sabe que yo tengo un loro que es medio charlatán y el cura dice sí tengo antecedentes además es comentario del pueblo bueno el loro es medio zafado pero no es que sea zafado sino que esto degenera o los veo como son los muchachos de vagos y siempre uno le echa la culpa a los otros le han enseñado a un muero al comisario y el loro repite y repite y parece que le dieran cuerda y no se deja de nombrarlo al comisario y el comisario dijo que quiere ir a conocer el loro si yo no estoy con el loro ahí voy en cana porque ya eso es una prueba del delito porque lo saque al loro o porque lo mate porque yo lo podría matar entonces el cura le dice vos sabés que Dios te puso en mi camino Dios te puso en mi camino yo tengo un loro también no se llama Pedro se llama Arturo y los loros son todos para decir la diferencia es que el mío es loro parroquial más de un rezo alguna letanía y algún cántico de la parroquia no lo vas a sacar te presto el loro mío me prestas el tuyo cuando pasó el viernes nos volvemos a cambiar los loros y aquí no ha pasado nada padre dirte me a salvar hacen el intercambio de embajadores el cura se lleva al Pedro para la parroquia lo mete al fondo porque había reunión de la archicofalería del peperto socorro y para que las mujeres no escuchen la guarangada de este lo dejó Isilagua y este otro lo puso en el mismo arco del Pedro al Arturo vieron como son los arcos paloro que pueden ser un palo con una cruz abajo y un palo atravesado arriba o si no el arco de Suncho con palo escoba al medio y las dos latitas colgado y se amaca el arco este estaba con arco de los colgados y el oro se amaca llega el viernes y viene el comisario y viene temprano porque lo que quería era estar solo con el loro para torearlo y que el loro diga porque él sabía que donde lo toreaban el loro decía muera el comisario y viene y dice Celestino traje los alames acá traje la dama Juanita si la dama Juanita ponele en el fresco para que tomemos el vino frío que no haya que ponerle hielo adentro que lo descalifica lo degrada así que enfriálo entero en la heladera metela entero si anda pelando un salame así vamos picando nosotros antes que llegue la multitud es lo que quería quedarse solo con el loro y se quedan solo los dos y se quedan mirando los dos el comisario al loro y el loro al comisario no sé si han tenido memoria ustedes de algún loro de alguna tía alguna abuela o lo habrán visto en las películas este loro tiene distintas actitudes por ahí se agarra con las dos manitos del palo y da toda la vuelta y da la vuelta completa o se agarra con una pata y con la otra se rasca o hace con la cabeza este estaba en eso y entonces el comisario lo torea cuando quedan solo y le dicen muera el comisario muera el comisario muera el comisario y el loro lo mira Dios te lo conceda Dios te lo conceda Dios te lo conceda se acuerdan cuando un día nos despierta una noticia que conmovió al mundo golpe estado en Rusia Gorbachov detenido no se sabe nada de su suerte se teme por su vida aún los que no sabían nada de política ni pa' qué lado estaba Rusia entramos a opinar nos metimos en la cosa como si fuera parte nuestra viste yo escuchaba así una verdulería una cosa pobre hombre porque era bueno vio que era bueno que pena se lo veía tan buena persona y ya tomábamos parte en el asunto y ya habíamos tomado partido también y yo escuché a una vecina y se ve como fíjese que se ve que la madre cuando estuvo en cargo de él se ve que tuvo deseos de frutillas porque le quedó el frutillón acá y ya entramos en las intimidades la misma sensación desasosiego tuvo el papa porque dice que andaba en el auto por las afueras de Roma y en la radio del auto de él escucha la noticia y se conmovió y le pide al chofer volver inmediatamente para el Vaticano porque él quería hablar a Rusia para ver si su intervención le salvaba la vida a Gorbachev porque sabía cómo se la gastan los muchachos por ahí le entregan los zapatos y esto es lo que ha quedado es un recuerdo llévenlo para el museo pero no hay más nada entonces él quería parar la cosa para como él había tenido una conversación y parece que habían hecho buenas migas parece ser que en esa reunión privada que tuvieron él le comentó que que su madre era una mujer muy creyente así que había también al margen de lo que puede ser una cuestión política un afecto humano y le pide al tipo que acelere y medio como que se entorpece el chofer y el papa un tipo vital un tipo enérgico y le pidió que pare y que se vaya para atrás al chofer y agarró él el volante para los que no tienen ni idea los que no son creyentes ni son católicos les explico el papa no es un tilingüe el papa es un tipo que ha sido campeón de esquí es un atleta un tipo que escribe que es campeón de natación ha sido actor o sea que es un tipo que no desconoce las cosas del mundo y agarró con total energía lo que pasa es que él siempre lo habían llevado por Roma de las calles no tenía ni idea puso empeño pero agarró para leer los tomates y a los tiros iba contra mano unos líos y se mete para desgracia de él en una zona que se llama zona de seguridad área restringida alerta rojo si pasas la primer barrera en Italia se le llama esto el derecho al tiro a la testa tiro a la cabeza y después te preguntan alto quién vive pero primero el tiro a la cabeza o estás autorizado a matar al que pasa la barrera acribillar tipo pasa la primera barrera y choca la segunda y ya lo van a tirar y el teniente primero alto el fuego alto el fuego y hace rodear el auto y él inmediatamente al comandante señor y comandante tengo un grosso problema dice más porque en el área restringida alerta rojo un vehículo ha roto la barrera y dice tira el tiro a la testa no dice que espera y no está rodeado el auto pero el problema es grosso porque el personaje es importante no hay personaje importante tiro a la testa es fácil desde el punto de vista pero del mío es un tanto difícil el personaje es realmente importante el personaje lo detiene el personaje no se anima a matarlo lo detiene lo ata y le saca el vehículo es que ni siquiera eso señor comandante me per qué el personaje es verdaderamente importante qué tan importante el personaje no sé qué le parece si lo tiene de chofer al papa me tienen que haber escuchado más de una vez decir que la comunidad judía es una de las colectividades que más se ríe de sí mismo y yo le voy a dar un fundamento más de este argumento noviembre del año pasado Santa Fe voy a actuar a un lugar que se llama Cine Teatro Garay que está en un salón de actos que tiene y un cine que tiene el colegio jesuita de Santa Fe el colega del amigo acá el sonidista que se encargaba del sonido y de la luz como yo llegué temprano para probar que esté todo bien antes que llegue la gente dice a mí me gustaría tener una charlita con usted si me brinda un minutito y yo digo cómo no yo estaba en uno de las dependencias del colegio que me habían dispensado ahí para que yo me cambiara viene para allá y me dice si usted no hubiera venido acá yo le hubiera tenido que ir a buscar o por lo menos hacerle llegar una carta de mi madre dice yo soy judío y mi madre es admiradora suya pero está en Israel porque tengo un hermano y una hermana en Israel y mi madre dice y mis hermanos soportaron el ataque de Irak a Israel sobrevivieron a él y me manda una carta a mi madre dice dale a la andricina esto para que vea que es cierto lo que él dice que nosotros a veces hacemos humor hasta con las cosas más crueles y es esencialmente con esto que nos acaba de pasar entonces les recuerdo lo que ocurrió cuando se acuerda arranca Irak a atacar a Israel empiezan a transmitir por televisión no sé si se acuerdan una cosa que parecía ciencia ficción que transmitían desde un sótano con unas máscaras puestas porque se pensaban que los primeros misiles ya venían con el gas venenoso y con todas esas cosas y usted decía pero esto está ocurriendo ahora y no puede ser y estábamos viendo en el mismo momento claro el mismo drama tenían ellos que estaban bajo fuego pero a la semana dice que ya se aclimataron a la sirena y a la costumbre el bolsito con la máscara y sentían la sirena y ponerse donde estuvieran la máscara y si encontraron un refugio mejor y si no por lo menos estar con la máscara en uno de esos refugios a los 10 días que ya para ellos ya era como corriente había sonado la alarma y ya está y dice que una señora dice yo estoy mire desesperada yo escucha la sirena dice bueno yo me meto en un refugio dice yo no tengo el problema pero encima poner esta porquería está más que uno parece un monstruo dice a veces no sé si morirme o no morirme pero es que esto no me gusta y estaba al borde de una crisis de nervios y otro señor que estaba ahí que le encuentra el otro lado a las cosas dice bueno dice pero siempre hay que saber mirar el lado bueno de las cosas malas dice y que lado bueno puede tener esto no mire yo el otro día andaba caminando con mi bolsito con mi máscara suena la sirena la alarma que empieza otra vez la bombardeo yo tengo que andar por la calle me pongo la máscara me crucé con cinco tipos que yo le debía ninguno me conoció después está la otra colectividad y este cuento que les voy a contar que es de la colectividad siria acá porque yo cuento de los que viven con nosotros me lo contó el presidente de la república y me dijo Luisito yo te lo voy a contar para que vos lo contes pero después yo me enteré que me fue infiel porque se lo contó a Neusta también así que no se enteró nadie del cuento yo no me cuenta este cuento que les voy a contar que es de un paisano de sus padres un sirio que tiene almacenes las afueras la zona allá y que duerme ahí la siesta nomás para no irse hasta las casas atiende ahí duerme la siesta que particularidad tenía don Amado bueno solía vender coca o sea las hojas de coca para mascar está prohibido allá ahora pero les quiero decir en homenaje a un hecho cultural la coca se masca desde desde hace mucho para sobrellevar la altura el apunamiento para disimular los hambres para aguantarse los sueños con el acullico acá y un poquito de bicarbonato para que no te arda la boca y suele haber en las peñas folclóricas en el norte en salta en jujuy el platito de coso con la bolsita de coca y en los restaurantes muy fino usted pide un té de coca porque eso es saludable lo que no es saludable lo que se hace con la hoja de coca después son 20 pesos aparte de la hoja de coca sale la cocaína pero usted no lo puede hacer con 100 gramos o 5 gramos de hojas en una bolsita de plástico pero por las dudas no se puede vender pero tampoco puede sacarle a todo como si ahora no dijeran no se puede tomar más mate está prohibido y yo me peleo con el ministro de salud pública para conseguir mis hierbas para tomar mis mates si yo no tomo mate quedo trancao para siempre y ellos tienen sus problemas entonces se consiguen la hojita de coca pero está prohibido vender y este amado vende a las hojas de coca entonces viene a la siesta el tipo que es a la hora que no andan ni las lagartijas no sabe lo que son los soles de allá los calores las lagartijas para cruzar la ruta quema el asfalto la tierra a esa hora viene y le golpea a don amado que está durmiendo en la siesta al almacén de las afueras aprovechando que no había nadie para que no haya testigo don amado don amado moreira y ando buscando que me venda coca y el turco en tono de intimidad también y de complicidad seguida le vendo querido espera que me levanta se levanta del catre que tenía entre el mostrador y la heladera se ajusta la faja se acomoda se calza las alpargatas y cuando yo iba a buscar la bolsita de coca es una bolsita de plástico así con no sé si serán 10 15 gramos de hoja piensa y si le tendieron una cama porque allá es costumbre meter un paisano que pida coca y están los milicos atrás o la gendarmería y mira por el agujero de la cadena del candauche y detrás de moreira dos gendarmes y ahí se dio cuenta que le habían hecho la cama y lo habían acostado pero mira la capacidad de reacción él le abre la puerta así lo mira y dice moreira la coca está caliente ¿querifanta? bueno y vamos a entrar a salir yo el año pasado me despedía me despedía con un cuento que me había contado un cura de tres arroyos de origen español de la zona de Extremadura y tanto conté ese cuento que los que lo conocían al padre Cándido Cándido Fernández se llama sin cuentón él y parte del profesorado de un colegio que es de la Sagrada Familia en tres arroyos le doy los datos porque entre usted por ahí hay gente que lo conoce le llegaban mensajes telefónicos padre el andresina anduvo contando un cuento que dice que usted le contó y estaba chuchu entonces me llama por teléfono dice Luis que tengo otros cuentos para contarte que te tienes que venir acá y te traes tu grabador y te los cuento porque es medio cercano a los andaluces y habla con esa entonces me fui el año pasado de vuelta para allá y fui a la casa de un amigo a cenar y él vino para contar los cuentos y este cuento es como para despedirme pero es del padre Cándiz lo bueno que siendo cura este es cuento de cura dice bueno tú sabes Luis bueno que estamos en la misma religión soy un cura de España que viene acá porque bueno hacemos la misma cosa creemos en la misma cosa porque la iglesia es lo mismo pero hay cosas que no son iguales allá la fiesta del patrón del pueblo es la fiesta un mes más antes ya en el pueblo se está preparando todo y esto y lo otro y el cura que es el centro de la operación porque es el patrón del pueblo y él es el párroco está invitado a todas las reuniones y en todo esto y en todo lo otro y se compagina todo para que la semana del patrón del pueblo sea celebración y sean festejos y se come y se chupa y el cura en el medio siempre es el homenajeado así que viene cargando las pilas viene cargando y el día del patrón del pueblo dice bueno rebalsa de comida y de bebida y a la tarde la procesión y el cura este había comido y chupado a destajo para eso era el cura párroco y las procesiones allá son distintas a las de acá dice porque allá bueno lo mismo el monaguillo con la cruz los otros dos niños con los sirios después dice viene el viejerido de la parroquia después viene el santo con las andas y con los tíos que van según el tamaño del santo los tíos que van abajo y que no se los ve pero que van caminando y después viene el cura párroco con los atributos litúrgicos con su ropaje litúrgico y los otros monaguillos con los incensiarios y el resto de la gente atrás y si venían cantando y en un momento dado se ha entrado a descomponer señor cura de lo imprudente que había estado para comer lo que comió entonces le dice al monaguillo corre adelante y dile al de la cruz que apure el paso que no aguanto más que estoy descompuesto entonces el chico atravesaba todo la cantidad del lugar que ocupaba el santo con las andas que se yo el viejerío y llegaba allá y cuando volvía otra vez le dijiste que apure que no aguanto más si le dije pero no apura dile que apure que estoy descompuesto que no me aguanto más y transpiraba el cura y este que va corriendo para allá y volvía les dijiste que se apure y se ve que el pibe adelantaba al chico pero el resto venían con el tranco siempre porque es un tranco que llevan siempre pero dile que se apure que no aguanto más que estoy que reviento y va otra vez y bueno y ocurrió lo que tenía que ocurrir no se aguantó no me pidan detalles no aguanto y como no decía más nada el monaguillo le dice señor cura corro y le digo al de la cruz que apure el paso no niño no niño ahora lento muy lento y eso si dice mucho incienso mucho incienso aplausos 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 al de la cruz al de la cruz